Si estás iniciando un negocio online o empezando a trabajar tu marca personal, estoy segura que parte de la estrategia tiene que ver con el marketing de contenidos. Hoy en día, para ser visibles y llegar a tu público objetivo, no basta con hacer anuncios, debes compartir contenido de valor. Seguro que lo habrás oído mil veces. Ese contenido tiene que impactar positivamente en tus clientes o futuros clientes. Hola, soy Mónica Salvador y me encanta que estés aquí. Si aún no te has suscrito a mi canal, por favor hazlo y me ayudarás a seguir creando contenido. En el vídeo de hoy me ha propuesto enseñarte mis herramientas favoritas que me ayudan a crear ese contenido. Ten en cuenta que los clientes hoy en día no quieren que les vendamos, quieren comprar cuando ellos lo deciden, por lo que perseguirlos no sirve de mucho, la verdad. Si realmente quieres triunfar en el mundo online, que me imagino que sí, porque estás viendo este vídeo, debes tener en cuenta que desarrollar una estrategia de contenidos es fundamental. El marketing de contenido forma parte del inbound marketing. Si no sabes lo que es, te lo explico, es el marketing de atracción. El outbound marketing lo que hace es perseguir al cliente para que nos compre, para decirle oye que estamos aquí y el inbound marketing genera el contenido de valor para que sea el cliente el que ven a ti cuando lo necesita. También debes tener en cuenta cómo tienes establecido tu mudo de ventas en la generación de contenidos, pero eso lo veremos en otro vídeo. Genera el contenido es algo engorroso para muchos emprendedores, ya que lleva mucho tiempo y si además eres como un pulpo que llevas todo en tu negocio, probablemente el marketing de contenidos es lo último que te apetece hacer. Lo dejas para el final pensando que es la parte menos importante, pero la realidad es que no lo es. Es una parte fundamental, ya que te traerá clientes a medio largo plazo si lo haces bien, claro. Y no, no te voy a engañar, no es algo milagroso. Esto requiere estrategia, paciencia y constancia. Y una de las claves para crear contenidos y no morir en el intento es la productividad y para ello existen herramientas que te harán la vida más fácil. Y déjame que te cuente algo. Yo soy muy fan de usar herramientas que facilitan la vida y esto viene desde mis inicios en el mundo del marketing. Cuando empecé a formarme de marketing digital con diversos profesionales, me extrañó el hecho de que no me compartieron herramientas. Sin embargo, a base de leer blogs, ver vídeos, investigar, me fui haciendo con mi kit de herramientas imprescindibles. Bueno, ahora sí, me dejo de rollo y voy a compartirte mis herramientas para la curación de contenido, que es uno de los primeros pasos que debemos dar en el marketing de contenido. Si no sabes lo que es la curación de contenido, se trata de seleccionar dentro de los blogs y de la información que hay en el mundo online, las fuentes de las que queremos nutrirnos, tanto para crear contenido propio como para compartir en nuestras redes sociales. Las dos primeras herramientas de las que te voy a hablar te permite estar informada de lo que ocurre a tu alrededor, en tu sector, la competencia o lo que definas, sin tener que estar buceando en la red en búsqueda de noticias frescas. Estas llegan a ti sin despeinar de la melena. Tenga en cuenta que esta solo es una pequeña selección de herramientas, el abanico de herramientas disponible es enorme, por lo que te invito a probar y a quedarte con aquellas que más te gusten. Nos vemos dentro de la pantalla. Bien, ya estamos dentro y la primera herramienta que te recomiendo para filtrar contenido se llama Google Alerts. Seguramente ya la conozcas, pero no todo el mundo sabe cómo funciona, entonces me gustaría enseñarte cómo puedes sacarle todo el partido. Para usar esta herramienta que es gratuita de Google, lo primero que tienes que hacer es logearte con tu cuenta de Gmail. Bien, una vez estamos logeados, ya podemos acceder directamente a Google Alerts y aquí lo primero que nos dice es crear una alerta, podemos crear una alerta sobre cualquier cosa que nosotros queramos, el nombre de una empresa, el nombre de la competencia, un producto específico, nuestro nombre, entre comillas, para cada vez que salga algo publicado que tenga referido a nosotros, pues nos salte la alarma. Entonces, bueno, pues aquí como verán, tengo una serie de alertas creadas, marketing, inbound marketing, vamos a crear una sobre inbound marketing, me sale una vista previa de las alertas, le doy a crear alerta y ahora desde aquí, desde el lapicito la puedo editar. Esta herramienta funciona de la siguiente manera, nosotros creamos la alerta y una vez al día o cuando nosotros especificamos, nos van a llegar correos a nuestra bandeja de entrada con la información referida a esa alerta, ¿no? Aquí, por ejemplo, le puedo poner como máximo una vez al día cada vez que se produzca una noticia o como máximo una vez a la semana, en este caso yo le dejo una vez al día para que agrupe toda la información interesante y me la envía una vez al día, fuentes puedo elegir automático, noticias o solo quiero cosas publicadas en blogs, en web, vídeos, solo quiero vídeos, lo que sea, ¿no? Entonces actualizo la alerta, imagínate que solo quiero vídeos, actualiza la alerta, vuelvo, sigo editándola, el idioma, puedo poner en español o si quiero en otro idioma lo indico, la región, puedo poner todas las regiones o solo España, cantidad de resultados, aquí puedo elegir entre solo los mejores resultados o todos los resultados, dependiendo de lo que quiera, ¿no? Entonces yo voy a poner solo los mejores resultados, le doy a actualizar alerta y ya está creada, posiblemente como solo lo he limitado a vídeo, no me lleguen correos o demasiados correos respecto a esta alerta, ¿no? Pero si la actualizo y digo que todas las noticias que surjan, me llegarán muchas más alertas. Esto nos simplifica muchísimo el trabajo porque nos ayuda a tener un control sobre las noticias que van apareciendo sobre una determinada temática, si queremos monitorizar a la competencia, a un producto, un mercado o una palabra clave. Bueno, pues pasamos a la siguiente herramienta. Ahora vamos a entrar a la plataforma Feedly. ¿Qué es Feedly? Es un lector de RSS. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues en esta plataforma lo que hacemos es unir todas las fuentes de información que a nosotros nos gusta. Imagínate que seguimos a varios expertos en marketing o de la materia que sea, ¿no? Puede ser de salud, de alimentación, del sector que queramos. Unimos los blogs o las páginas web y entonces cada vez que se produzca una actualización, es decir, que publiquen algún contenido, te va a aparecer aquí reflejado. Con lo cual, si tú haces una primera selección de aquellas fuentes de información que necesitas y simplemente lo que haces es trasladarlo aquí, entras en un solo lugar y tienes toda la información que buscas, ¿no? Entonces, ¿esto cómo funciona? Aquí en el lado izquierdo vamos añadiendo las fuentes de información. Imagínate que yo quiero entrar a ver el blog de Nilton Navarro. Aquí me dice que tiene dos actualizaciones desde la última vez que entré, ¿no? Y me sale esto, curso gratis de ciberseguridad y oferta de trabajo de Ibai Llanos, ¿no? Entonces, voy aquí, digo, ah, vale, puede ser interesante. Voy a visitar la página web y voy a leerle el artículo completo. ¿Vale? Digo, bueno, pues este artículo puede ser interesante para mis seguidores o para sacar información de algo concreto, ¿vale? Entonces, lo que hago es que este artículo lo puedo o bien compartir directamente desde aquí en algún sitio. Puedo copiar el enlace o poner aquí para leer más tarde. O incluso añadir a Pocket directamente, que es otra herramienta donde nosotros podemos ir guardando todos los artículos que queremos consultar más tarde, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso ya tengo guardado este para leer más tarde. O desde aquí directamente lo puedo compartir según las necesidades que tenga porque nosotros podemos seleccionar contenido para compartir con nuestra comunidad que pueda ser interesante para nuestra comunidad o podemos seleccionar contenido para sacar información, para desarrollar nuestro propio contenido. Para eso podemos usar esta herramienta, ¿no? ¿Cómo busco las fuentes? Le doy aquí a más a seguir nuevas fuentes. Si marco el hashtag de tecnología me sale, pues, una serie de páginas que me recomiendan. Y si yo le digo, vale, pues, yo quiero seguir a esta. Le doy a seguir y automáticamente me abre todos los feed que ya tengo creado en el lado izquierdo, que son estos, ¿no? Economía, empleo, empresa, marca personal, negocios, redes sociales, ventas y sin categorizar. Digo, vale, pues, lo quiero añadir a redes sociales. Le doy a agregar y me lo añade al feed de redes sociales. Que resulta que quiero crear un feed nuevo de tecnología. Le doy aquí a seguir y le digo crear nuevo feed. Y me sugiere tecnología o androide. Le digo tecnología crear y me lo ha creado aquí en el lado izquierdo. Le doy aquí y puedo ver las últimas actualizaciones de esta web. La verdad es que esta herramienta, usando la versión gratuita, solamente con la versión gratuita, te permite hacer todo esto. Y pasamos a la siguiente herramienta que se llama Pocket, que nos permite guardar cosas que encontremos en la web para luego poder consultar, por ejemplo, si vamos a crear contenido o lo que necesitemos. Como un bolsillo donde vamos guardando lo que queremos consultar posteriormente. Esta herramienta podemos añadirle un marcador a Google Chrome para poder añadir directamente desde la web. Aquí me dice lo que he guardado recientemente y también lo mejor de la web. Aquí hay mi lista. Esta es aquí ya desglosado y desde cada artículo puedo marcar como favorito, puedo archivar, puedo etiquetar, puedo crear etiquetas para luego encontrar más fácilmente, puedo compartir o puedo borrar. Y desde aquí también puedo leerlo automáticamente. Yo estoy con la versión gratuita y para mí es más que suficiente. No solo es una aplicación para el ordenador, también es una aplicación móvil, con lo cual estás leyendo desde el móvil y puedes guardar contenido. Ya hemos visto varias herramientas que nos sirven para tener contenido a nuestra disposición de una manera fácil y rápida. Y ahora vamos a ir a dos herramientas que me gustan mucho para buscar ideas de contenido, para generar titulares en todo caso. La primera que vamos a ver se llama Answer the Public. Entramos aquí en Answer the Public. Nos permite dos búsquedas al día gratuitas. Marketing de contenidos. Lo voy a probar así y tenemos que elegir el país. Podemos hacerlo con cualquier país. Vamos a España y cambiamos el idioma y le ponemos español. Le damos a buscar y esta herramienta lo que hace es que busca en la red cómo busca a las personas sobre esta determinada palabra clave. Entonces lo que te dice, oye, pues mira, esto es lo que está buscando la gente. Con lo cual, si tú escribes sobre lo que la gente busca, te da ventaja competitiva porque te van a encontrar a ti. Le damos a buscar y se hace la magia. Nos sale en marketing de contenidos 41 preguntas que suelen hacer las personas. De entrada lo que nos sale es como una flor donde nos dice, por ejemplo, ¿qué es marketing de contenido? ¿Quién inventó el marketing de contenidos? ¿Qué significa marketing de contenidos? ¿Qué se entiende por marketing de contenidos? Te sale una serie de palabras. Tú puedes guardar esta imagen o descargarlo así como datos. En realidad nos sale 288 resultados para marketing de contenido. Preguntas son 41, preposiciones son 20, que sería esto. Y aquí hace un resumen de marketing de contenido de 191 resultados alfabéticos. Cargar tanto las imágenes como esto, como el archivo. Y ahora llegamos a la última herramienta que te voy a mostrar hoy, que se llama Más titulares de Vilma Núñez. Es una herramienta creada por el equipo de ConvierteMás de Vilma Núñez. Me gusta mucho porque te da ideas sobre posibles titulares. Estos enlaces los dejaré en la cajita de información, pero bueno, aquí se llama Más titulares, va y ConvierteMás. Vamos a poner una palabra clave que podía ser, por ejemplo, pues vamos a seguir con el ejemplo de marketing de contenidos. Le damos a generar idea y me da ideas para post, ideas para podcast, ideas para descargables, ideas para vídeos. También te da pequeños consejos y tutoriales. La verdad es que está bastante bien. Es una herramienta muy sencilla de usar y, bueno, pues una buena opción. Por ejemplo, ideas para podcast. Tres cosas que hay que hacer inmediatamente sobre el marketing de contenido. Revoluciona tu marketing de contenido con estas estrategias. O para descargables, checklist de marketing de contenidos para manual avanzado de marketing de contenidos. La verdad es que esta herramienta es sencilla, pero funciona bastante bien. Gracias, Vilma, porque nos ayudas a todos. Y esta era la última herramienta que tenía hoy para ti. Espero que toda la información que he compartido contigo hoy te resulte de utilidad. Déjame en los comentarios si ya conocías estas herramientas, si ya usabas alguna o si quieres recomendar alguna otra herramienta que tú uses y que crees que también puede hacer una función similar a esta. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!